Y ahora es momento de hablar de ciencia, porque el 11 de febrero se conmemorará el Día Mundial de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y es por eso que nuevamente el Instituto Paster de Motevideo está invitando a niñas y niños de entre 8 y 12 años a mandar un dibujo para poder participar en una exposición artística y ganar la posibilidad de pasar todo un día completo con una científica en el Instituto. Para hablar de esto es que recibimos en nuestro Basta de Cháchara a Claudia Ortega, investigadora del Instituto Paster. Claudia, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Por favor, para nosotros es un placer. Y para que nos cuentes también y que invitemos a todos los televidentes, a estos niños y niñas entre 8 y 12 años que quieran participar, tienen que mandar un dibujo. Sí, puede ser un dibujo, una maqueta. Ajá, bien. Amplio. Amplio, sí. Es una expresión artística de los que ellos piensan que son las mujeres en la ciencia. Es una actividad que hacemos ya hace unos cuantos años que obviamente estuvo pausada por la pandemia y la verdad es que es una actividad muy, muy linda porque tantos niños como niñas empiezan a investigar a ver qué mujeres participan y hacen ciencia desde cuándo y ahí descubren muchas cosas porque, claro, a veces las figuras femeninas en el ámbito científico son siempre Mary Curie, siempre como las mismas. Y nos llevamos la sorpresa que en esto de ser creativos, ellos buscan y encuentran y conocen un montón de mujeres científicas que han hecho muchas cosas que son cosas beneficiosas para todos. Entonces, eso está muy bueno. Y por otra parte, está bueno que participen los niños porque ellos, claro, tienen como modelo al científico, ¿no? Al varón, digamos. Al varón científico. Entonces, así también descubren que hay mujeres que han hecho un gran aporte y que hacen un gran aporte en la ciencia. Exactamente. De hecho, Claudia, lo hablábamos, la pandemia puso, me parece, sobre el tapete la importancia de la ciencia. Pero después somos de olvidarnos fáciles. Sí. Y a medida que va pasando el tiempo y que va transcurriendo y que ya no tenemos las cosas que pasaban hace unos años atrás, uno también tiende a olvidarse. Sí, sí. Entonces, estas cosas me parece que son importantes para justamente reivindicar el valor que tiene la ciencia toda y en este caso en lo que refiere a las mujeres científicas. Sí, sí. Y está bueno porque tanto niñas como niños desde chiquitos son como una esponja, ¿no? Totalmente. Absorben todo el conocimiento y está bueno porque después lo transmiten a la familia. Y son ellos los que nos enseñan. Claro, exactamente. Y entonces, bueno, en estos años hemos visto trabajos preciosos y la actividad es muy linda porque es casi todo un día, va a ser el jueves 9 de febrero y está como dividida en dos, ¿no? En la mañana, a partir de las 10 de la mañana, convocamos a todos los niños y niñas que participan. A todos los que enviaron el dibujo o la maqueta, la expresión artística. A todos los convocamos al instituto y ahí hablamos y les contamos un poco qué se estudia en el instituto, qué se investiga y después hacemos un recorrido. Y luego seleccionamos de esos dibujos o expresiones artísticas 30 y esos 30 seleccionados almuerzas dentro del instituto con las científicas que trabajamos y después los invitamos al laboratorio y les mostramos un poquito qué hacemos en el día a día en el laboratorio. No, me imagino que quedan fascinados. Y con otras experiencias similares a estas, como nos decían, que han realizado, ¿cuál fue la respuesta de los chiquilines? Los chiquilines son divinos, o sea, preguntan, son tan curiosos, les encanta. Nosotros tenemos varias actividades durante el año. Las puertas abiertas, que es tanto para escuelas, liceos y para la familia en general. Y después tenemos los viernes las visitas guiadas y entonces ahí se anotan y, ¿cómo se llama? Y vienen escuelas o liceos a participar. Pero la experiencia siempre ha sido buenísima, gratificante totalmente. Nosotras que yo siempre me ha tocado a veces con dos nenas, una nena, un varón. Y ellos se fascinan, ¿no? Ya solo ponerse la túnica, los guantes y hacer cosas ahí. Y está bueno, está buena la idea esta de que todos, tanto niñas como niños, pueden ser científicos o pueden hacer lo que quieran. Otra cosa, bueno, estábamos hablando recién con los chiquilines que van a formar parte del Ironman. Y ellos lo que decían es las ganas de animarse, de no quedarse. Y me parece que en este caso lo que ustedes están haciendo del instituto con los niños es fundamental. Porque quizás esta experiencia que vayan a hacer le marque el resto de su vida. Les haga pensar que por qué no ir por ese lugar, ¿no? Además esta fecha es importante porque también busca eso, ¿no? Visibilizar a las mujeres que hacemos ciencia, hablar un poco de las desigualdades, de las inequidades que hay. ¿Cómo es hacer ciencia siendo mujer en nuestro país? No es muy diferente que en otros países. O sea, hay países que sí están un poco más, tienen planes de igualdad de género. Pero acá no es muy diferente. Por suerte nosotros en el instituto hemos tenido bastante apoyo. Y no solo contamos con una comisión de género, sino tenemos un consejo asesor en género. Y hemos hecho varias iniciativas, desde seminarios hasta capacitaciones de sensibilización en género. Hicimos un diagnóstico en la institución y observamos que habían algunas inequidades. Y gracias a la dirección que siempre nos ha apoyado, hicieron un plan de nivelación. Y entonces aquellas personas que estaban un poco retrasadas y postergadas lograron nivelarse de acuerdo a su formación. Hay un trabajo. Hay un trabajo. Hay un escucha y hay un respeto. Eso me parece que es un buen camino. Es un trabajo que no lleva tantos años, porque nosotros empezamos en el 2017 con la comisión. Y digamos que hemos ido avanzando y hemos ido logrando cosas. Obviamente falta mucha. Pero lo importante es eso, tener pequeños hitos y hacer... Y el clip. Exactamente. Esto sí, el checklist ahí. Y esto es una iniciativa más que está buena porque tiene que ver con lo social, ¿no? Con la infancia, con la escuela que también participa, con la familia que también ve estas cosas. Que en este caso es la familia todo. Sí, exacto. Porque el trabajo y la investigación la hacen los niños, las niñas, con también la propia familia. Sí. Y no quiero dejar de preguntar, Claudia, una vez que tengan esa expresión artística, que tiene que ser siempre relacionada con las mujeres en la ciencia. Desde un dibujo, ahí la vemos. Exposición de arte infantil, Día de las mujeres y las niñas en la ciencia. Esto va a ser el 9 de febrero. Pero tienen tiempo, hasta el 1 de febrero, inclusive, para presentar estas expresiones artísticas y la tienen que llevar al instituto. Al instituto, sí. Que queda allí en, perdón, en Mataujo 2020. Mataujo 2020, en Malvin, al lado de la Facultad de Ciencia. Al lado de la Facultad de Ciencia, además un lugar precioso que te recibe de Maravilla. Pueden hacerlo en equipo también. No tiene que ser individual. No puede ser, no tiene que ser individual. Puede ser en equipo, dos niñas, una niña, un niño. Puede ser un hermanito que a lo mejor es un poco más chico, no entra entre los 8 y los 12. Y ayuda. Y ayuda, entonces también. Y otra cosa muy importante que una vez que hagan su dibujo, maqueta, lo que quieran hacer, es que pongan un mensaje de por qué hicieron eso. Ha escrito, como salga, si no le piden ayuda. Y qué quieren reflejar con esa actividad que hicieron. Perfecto. Eso es lo que tienen que hacer para así tener la posibilidad de que el próximo 9 de febrero se puedan elegir entre esas 30 expresiones artísticas y que puedan estar no solamente en el Instituto Pasteur, sino ver el trabajo que las mujeres científicas hacen a diario allí y poder conocer un poquito más. Así que recordemos, niñas, niñas, entre los 8 y los 12 años. Pueden no ser individual, lo hacen en conjunto, ahora que están de vacaciones, que de repente se juntan los amiguitos. Es una buena actividad para hacer. Papás, mamás, tíos, abuelas, es una linda actividad para hacer. Lo presentan, dibujo, maqueta, lo que quieran. Importante entonces, Claudia, que tenga un mensaje de por qué. Sí, de por qué hicieron eso. O sea, si se refiere a una mujer específica, cuál fue el descubrimiento. Y una pequeña reflexión, un pequeño pensamiento. Exacto, cortito. Cortito, que nos muestre por qué hicieron esa actividad. Y lo llevan hasta el 1 de febrero, inclusive allí al Instituto Pasteur, ahí en Mantaojo 2020. Y luego, el 9 de febrero, van a estar pudiendo participar de un día precioso y conociendo un poquito más del gran trabajo que hace el Instituto y las mujeres en la ciencia. Si quieren más información, en la web del Instituto está todo. Inclusive también por lo de las visitas de los viernes o para las escuelas alguna vez que comiencen las clases. Ahí tienen toda la información. La verdad, recomiendo que estén al tanto de lo que hacen y que vayan a visitarlos porque uno no cree que esas cosas sucedan en nuestro país. Por eso vayan y se van a asombrar, pero de una forma gratisimamente. Así que, gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Y todos a mandar esas maquetas. Después hablamos y nos cuentan cómo fue la experiencia del 9 de febrero, ¿te parece? Obviamente, seguro. Gracias, Claudia. Gracias a usted.